Ya es un clásico la choqueada aquí en Bolívar, bueno, ¿cuántos años llevamos? Cinco años ya, es la quinta edición la que estamos haciendo el día de hoy, así que todo un orgullo. ¿Todo un orgullo? Cinco años seguidos además, que no es poca cosa. No es poca cosa, ¿no? ¿La escuela agraria? En la escuela agraria estamos hoy, como todos los años, que por suerte los chicos con mucha voluntad vienen caminando. Cinco kilómetros. Cinco kilómetros, sí. Pero no, la pasan bien, los chicos están contentos, vinieron sabiendo que van a estar dando una mano a otro argentino, con platos de comida, que todavía falta elegir la organización social de Bolívar a la que se va a ayudar, que ahora les vamos a contar que hay más o menos entre 25 y 30 mil pesos ya para poder colaborar, que ojalá que se espunte más todavía, que hay tiempo, pero bueno, la van a tener que elegir en estos días. O sea que, por un lado, hoy hablábamos, espera de cámara, el maquinista, que también no es de acá, no es de acá, es de Rufino, Julio de Rufino, sí. Y era una de las primeras veces que participaba en este tipo de movida. Julio es la primera vez, lo encontramos ayer en la rotonda, porque se había caído la cosechadora, y la verdad que es más, me dijo, no, me gustaría hacerlo también en Rufino. Bueno, ahora mañana voy a ver de qué se trata por hoy, que voy a ir con la cosechadora, y voy a ver de qué, para llevarlo a Rufino este mismo año o el año que viene, con lo cual, es espectacular también, ¿no? Y bueno, todo eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Acercarnos a lo que es el campo y vivir una jornada a mediodía, ahora vamos a terminar todos almorzando de cosecha, ¿no? Que el frío no nos ha parado a ninguno. El frío no paró a nadie. A nadie. El frío y el pronóstico de lluvia no paró a nadie. Yo hoy a la mañana le dije gracias a los chicos, ahora los vamos a volver a agradecer. La verdad que cualquiera, nosotros podríamos estar haciendo cualquier otra cosa. Y ellos decidieron estar hoy acá. Y la realidad es que si ellos no estarían hoy acá, nosotros no tampoco estaríamos hoy acá. Son ellos los que hacen que esto suceda, ¿no? Por ahí, los grandes hacemos, ponemos las cosas por la mesa, ¿no? Pero ellos son los que participan y hacen que nosotros podamos avanzar también. Sí, de alguna manera son el motor para que uno tenga este incentivo. Exactamente. Siempre es bueno recordar cómo comenzó esta organización y por qué, bueno, siempre comienza desde una necesidad. Sí, la verdad que todo comienza, la historia, en el 2001, ¿no? Argentina, saqueos, con muchos comedores saliendo por la tele contando sus necesidades, sus problemáticas, que ya no solo venían los chicos, sino que venían también las familias. Productor, Sebastián Dein, productor de Córdoba. Che, del campo, algo tenemos que hacer. Algo hay que hacer. Bueno, yo el choclo lo puedo cosechar. Era diciembre, maíz de primera, choclo. Yo el choclo lo puedo cosechar y enviar. Bueno, se reunió con sus amigos. Ah, vos estás loco. Se reunió de vuelta con sus amigos, le dijo, lo tenemos que lograr. Y así se empezó a armar el equipo que organizó la primera choclojada en el 2005. La verdad que tenemos que hacer muchas más. Ya hicimos la papa solidaria también. Porque después lo que te iba a decir se replicó en otros cultivos. Sí, se replicó en otros cultivos. Nos han llamado también para hacer la naranjada, que se hizo en dos años la naranjada. Es un poco más complejo conseguir productores. Pero este año se hizo la papa también, de vuelta. En Miramar lo hicimos. Y la idea es esa, ¿no? Que entre todos nos juntemos y decimos, bueno, zapallo, cebolla, ¿qué puede ser? Bueno, choclo, maíz, maíz es lo que más hay. Maíz es el mayor valor nutricional que podemos generar en cada plato de comida. Es decir, lo que nosotros cosechamos hoy, después se traduce en leche, fibra, polenta, arroz. A nivel nacional se distribuye a través de Caritas, Oconin o red de bancos de alimento. De hecho, la chocla que no pasó a Bolívar se entregó en los juríes. En Santiago del Estero. Se entregó que justamente este verano, como se estaba entregando, estaba todo inundado esa zona. Con lo cual, una doble ayuda. Sí, por supuesto. Bueno, lo que hoy estamos cosechando acá, no sabemos dónde va a ir. Sabemos que va a ir a un comedor. Después, según las necesidades, vamos viendo dónde se puede entregar. Y eso es lo maravilloso. Podemos estar ayudando en el Chaco, que también se entregó en el Chaco. Que vienen tan complijos este año. Exactamente. Entonces se puede estar entregando en distintos lugares. Importante. Por un lado, a los chicos aprenden algo nuevo. Por el otro lado, el aspecto solidario y satisfacer una necesidad que siempre... Nada. Yo siempre vivo, el campo es muy generoso y está bueno que se sepa. Sí, sí. El campo, la verdad, que siempre hay predisposición y disposición. Así como se consiguió la cosechadora, que es Julio, muy voluntario. Ayer a las 8 yo llegué acá y nos sentamos con Julio. Y a las 8 y media ya estábamos, todavía tenemos cosechadora. Bueno, el campo, por suerte, siempre está a disposición para poder dar una mano, ¿no? Eso es lo importante. Eso es lo importante. Bueno, muchísimas gracias y bueno, ahora vamos a degustar choripanas. Así es, vamos a almorzar todos juntos como gran equipo solidario, porque es así, ¿eh? Por supuesto. Vale, gracias. Gracias nuevamente por estar atrás. Sí, muchas gracias.